¿Oyes eso? Parece que alguien está gritando Espera ninja Es Indri ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado Puedo distraerlo ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo Ve a la derecha Encuentra un ámbito Y espera mi señal Gracias Oye, feo Por aquí ¡Estás bien! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! Tengo un plan. Alístate para bajar la plataforma cuando te diga. ¡No sé cómo funciona esto! ¡No me importa! ¡Alístate! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No!